¿A mí ya pudiste? Gracias. 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 Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo me les ha ido? Buenos días, profe. Bien, profe. Aquí hay mecánica y sistema, ¿cierto? Sí, señora. Bueno, muy contenta de empezar con ustedes esta clase. Hoy ha sido un poquito complicada la parte de que de pronto de la entrada, no como tal al campus, sino a la revisión de los horarios y un poco de cosas. Gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Marta Yolanda Díaz Sánchez. ¿Qué les cuento? Estoy ya, este semestre, desde el semestre pasado estoy con ustedes, con la parte de la Santoto. Un poquito de mí, llevo más de 20 años en la docencia, fui docente de varias universidades, de la UIS durante casi 20 años, de la UDES, de la Pontificia, de las unidades tecnológicas. Bueno, de varias, bueno, de varias universidades. Amo la docencia. ¿Qué más les cuento un poquito de mí? Soy ingeniera de sistemas, tengo dos especializaciones, una ingeniería del software, la otra en la parte de ausencia universitaria. Tengo una maestría en la UIS de informática y ciencias de la computación y acabé de sustentar el doctorado. Con todo esto no quiero decirles qué tantos títulos tengo, sino que hay que estudiar mucho, hay que ser juicioso, hay que salir adelante. Quiero desde hoy que sepan que pueden contar conmigo para lo que necesiten. Espérame un segundito, voy a silenciarlos y solamente, porque veo que alguien está ahí hablando. Voy a silenciarlos y ahorita cuando les dé la palabra para que puedan hablar. Ok, creo que ya saben todos utilizar la plataforma, ¿cierto? En el caso que ustedes quieran simplemente hablar en la parte inferior izquierda, hay un microfonito. Entonces, simplemente hablan, lo activan y hablan. En el caso de la cámara, en la parte donde está el video. Cuando vayan a hacer alguna exposición o vayan a hacer alguna, a mostrar algo de pronto de su computador, entonces yo les activo como, como hospedadores. Para que puedan, para que puedan, para que puedan, para que puedan participar y mostrar de pronto algo de su computador, compartir alguna información. Necesito, bueno, todos entran con su correo, entonces no hay problema, van a tener los nombres de ustedes. Pero sí necesito un favor, necesito que ustedes me coloquen la imagen. Prácticamente es un requisito indispensable. ¿Por qué? Porque eso significa la parte de identificación digital. Es importante saber con quién estoy para poder reconocerlos, para poder identificarlos, para de alguna forma relacionarlos con su nombre. Entonces, todos vamos a la parte donde dice el nombre de ustedes, donde dicen participantes. Clic derecho, dice renombrar, no necesita. En la parte de editar imagen de perfil. Entonces, imagen de perfil. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a ahí, a subir una foto. La foto, preferiblemente que sean ustedes, ¿no? O sea, no va a ser ni un gato, ni una flor, ni nada de eso. Cualquier cosa, pues tomen cualquier foto de ustedes. Y simplemente se van, no sé si conocen la parte de la herramienta de recortes. Recortan la parte de la cara, la guardan en un pane o en algún programa de JPG. Y la guardan y después simplemente van y la buscan y la suben. No sé si me estoy haciendo entender con lo que estoy diciendo. Sí, sí, señora, sí. ¿Vale? Quien tenga inconvenientes, simplemente me dice, no hay problema. O sea, ¿cuál es la, lo que vamos, digamos, cuál es la regla del juego que vamos a trabajar? La regla del juego es que no quiero que nadie de los que estén acá se vaya a ir sin, con dudas, ¿cierto? Sin preguntar. Aquí pueden preguntar las veces que quieran. Me dice Santiago Moreno, un profe, no entendí esa parte, por favor, me la puede repetir con mucho gusto. Profe, tal cosa, no entendí tal ejercicio, o sea, tal cosa. O sea, la idea es que no nos vayamos con dudas. ¿Por qué? Porque si empezamos con dudas, pues entonces hay temas que vamos a ver que más adelante lo van a necesitar. Entonces, si quedan con esa duda, van a tener problemas en ese tema y van a tener problemas en los que siguen. Entonces, va a ser algo complejo y la idea es que aprendan y la idea es que hagan las cosas bien para que no solo pasemos la asignatura, que eso no debe ser la razón de ser, sino que aprendamos porque son la base para otras materias. Son la base para otras materias que van a ver en su pensum más adelante. Entonces, tienen que tener buenas bases para que se defiendan. Entonces, por favor, las veces no les dé pena. Ay, que es que yo en la universidad yo preguntaba muchísimo y a mí no me daba pena si a María se ponía brava o si Josecito se ponía bravo, no. Yo simplemente, yo iba y con mucho gusto, gracias Heider por poner tu foto, gracias John Alexis por poner tu foto. Necesito que todos, mientras estoy haciendo un saludo de bienvenida, todos colocan su fotico, por favor. Entonces. Es que yo, perdón profe, es que a mí solo me aparece la opción de renombrar. ¿No te aparece editar imagen de perfil? No señora, solo renombrar. Heider, no sé si de pronto dándole doble clic sobre donde está el matachito. No, tampoco. Yo voy a abrir la aplicación de Zoom y ahí sí ir a perfil y hacer la configuración. Pero cuando tú dices abrir, ¿es en el campus? No profe, la aplicación que está instalada en el computador. Ah, ya, excelente Heider. Entonces chicos, por hoy entonces vamos los que puedan. Pero entonces, Heider, por favor coménteme cuál es el procedimiento para que todos nos ilustremos y para que hagamos bien la tareita. Bueno, entonces, abrir Zoom. O sea, además de esta ventana abrir. Sí, 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 pero ¿en qué parte está el descargable de la página? ¿En dónde? ¿En campus virtual? ¿En dónde? No, profe. Cada uno tiene instalada su propia aplicación. Entonces, la abren y vamos. Ah, ok. Sí, profe. O sea, colocan en Windows, colocan Zoom, ¿ok? Sí, 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 señora. Y después de que ya abren Zoom, entonces ahí, ¿qué hacen después? Entonces, en la parte superior derecha hay como, o sea, está como el perfil. Entonces, hacer clic ahí en C y después en Settings, ir a Profile y ahí puede cambiar. Claro, Settings es configuración en inglés. Entonces, después vas al perfil, al Profile y ahí hay una parte en que me imagino que está a subir la foto, cambiar la foto, cambiar la imagen. Entonces, ahí lo pueden hacer y todos, por favor, necesito mucho que nadie, que absolutamente nadie se me quede sin foto. ¿Listo? Siempre, siempre. La idea es que ustedes, cuando lo hacen por primera vez, no tienen que estar haciéndolo todas las veces, porque eso ya queda configurado en tu computador, excepto que cambie de computador. Entonces, yo ahí les pido el favor, tengan esa fotico, cualquier fotico, y cuando tengan por alguna necesidad que cambiar de computador, entonces van y llevan la foto y la instalan. Porque la idea es que siempre tengamos una foto, tengamos el nombre de ustedes, entonces, para poder comunicarnos mejor. ¿Sí les parece, chicos? Para los chicos nuevos que acaban de entrar, por favor, para colocarles la foto, entrar a la aplicación del Zoom que ustedes tienen y en la parte de Settings, de Configuración y el Profile, el perfil, por favor, cambian la fotico. Esa fotico, esa fotico puede ser cualquiera que tengan, la recortan la parte de la carita, si tienen foto, pues la ponen, y si no, simplemente la recortan y la suben, para yo poder identificarlos. ¿Ok? Preferiblemente que sea que se les vea la carita. Bueno, chicos, entonces la primera regla que vamos a tener aquí, regla del juego, es que no nos vamos a ir con dudas para la casa. ¿Ok? Que Camilo pregunta mucho, bueno, Camilo, es porque está interesado en la clase, ¿correcto? Entonces, está muy pendiente, en últimas ya sí veo que de pronto Camilo tiene una dificultad, entonces yo le digo, listo, Camilo, nos vamos a ver en la próxima clase, 10 minutos antes, o nos vamos a buscar un horario, o vamos a buscarnos por el interno. O ahí ahorita vamos a mirar cuál va a ser el procedimiento que yo aplico, pero no se me vayan con dudas. Es que yo tengo una duda, pero es que yo después me pongo a mirar por YouTube, el profesor, y entonces ahí aprendo. Pero entonces, no hacemos nada, porque entonces no está utilizando los recursos que te da la universidad, aunque es bueno también apoyarse, ¿cierto? Es bueno también apoyarse. Entonces, pero la idea es que no se vaya con dudas. ¿Hasta ahí todo claro? ¿No? Sí, señora. Bueno, ok. ¿Qué más les digo? A mí siempre me gusta tener un monitor de clase. Ya les explico cuál es el papel del monitor de clase. El monitor de clase es una persona quien nos está apoyando a todos, no a la profesora solo, sino a todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, Andrés Núñez tuvo un inconveniente hoy en la parte de, tenía una cita médica. Entonces, tenía una cita médica, entonces le avisa a Brian Nicolás Quiroz, que es el tutor, entonces le avisa por el WhatsApp o por, no sé, por el correo, por lo que sea, lo llama. Y le dice, porfa, dile a la profe que tengo una cita médica, ¿correcto? Tengo una cita médica o tengo problemas con internet, pero estoy tratando, estoy en una finca, bueno, en fin. Entonces, siempre yo estoy pendiente para saber, bueno, este muchacho me faltó hoy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó la próxima clase? ¿Qué pasó la otra? Para poder hacerle seguimiento, ¿ok? Para poder hacerle seguimiento qué es lo que está pasando. Además, como Brian, digamos, es el monitor, entonces Andrés, cuando apenas pueda comunicarse por el grupo, vamos a hacer un grupo de WhatsApp o un grupo al que no tenga WhatsApp, pues al correo o lo que sea, entonces le pregunto a Brian, oye, Brian, ¿qué fue lo que la profesora dijo que hay que hacer? Yo vi la tarea en el campus, pero no la entiendo bien, entonces Nicolás, como es el monitor y está al tanto conmigo, está más cercano en la parte del WhatsApp y en la parte de comunicación, entonces le va a decir, mire, Andrés, lo que dice ahí, pilas, hay que hacer esto, tal, tal, entonces es como un apoyo de todos, de tal forma que no tengamos disculpas para hacer malas tareas, no quiere decir que no le puedan preguntar a la profesora, lo que pasa es que si a mí me preguntan 300 estudiantes me va a quedar muy difícil, en cambio, si tenemos centralizado la información en una persona, entonces, es más, Brian también me puede decir, oiga, qué profe, que los chicos no entienden tal cosa, entonces yo le digo, ah, bueno, listo, entonces cambiemos tal cosa por otra, entonces es como el medio de comunicación que ustedes van a tener, entonces, si Brian es mi monitor, por ejemplo, mi tutor, no es la persona que más sabe álgebra, no, no es el duro en álgebra, que entonces toca hacer un punto, él toca, ya está repitente, no, puede que sea que no sepa nada de álgebra, ojalá sea una persona que sea pilas, que sea juiciosa, que se haga sus tareas, que sea el más juicioso de todos, sobre todo que pueda entrar a clase y que pueda venir a clase, en el sentido de que no diga, no, soy el que vivo en la finca, nunca puedo entrar, entonces es la persona con yo le voy a decir, bueno, listo, Brian, qué tema quedó pendiente para hoy, entonces, él toma nota en su cuadernito y él está pendiente de todo, es el medio de comunicación de todos, y pues como nadie trabaja gratis, entonces yo normalmente en una de las partes de participaciones, en la parte, en una, en un porcentaje de las notas, que después vamos a ver esos porcentajes, entonces yo, depende de su trabajo, yo, no es que diga que él no trabaja, él va a trabajar siempre, simplemente le doy un porcentaje de esa nota, ¿cierto?, como parte de todo su trabajo, fuera de que hace sus tareas y todo como ustedes, pues simplemente es la persona quien nos apoya, y es la persona que yo le digo, apóyeme en esto, vamos a sacar el grupo del WhatsApp, vamos a hacer tal cosa, realmente no son tareas complejas, pero es la persona con quien estamos ahí en contacto. Yo quiero saber quién quiere ser mi monitor. Yo, profe, yo no tengo problema. Listo, para hacerlo un poquito más interesante, miremos si de pronto hay otra persona y hacemos votación. ¿Quién me decía? Discúlpame, que ahorita estaba tratando de entrar a un... Yo, profe, Juan David Mezquita. Juan David Mezquita, listo. ¿Hay otra persona que de pronto quiere hacer también monitor y elegimos? Vamos, chicos. ¿Quién es yo? Ángel Manuel Correa Rivera. Ay, disculpe. Entonces sería... Espérame un segundito. Entonces sería Ángel... ¿Ángel qué? ¿Manuel Correa? Correa Rivera, sí señora. Correa y Juan David. ¿Hay otra persona que quiera? ¿Quién es yo? Con él lo mismo. Cualquier situación que espero que no se presente, siempre vamos a hacer los conductos, ¿cierto? El conducto primero que todo, de cualquier situación, malentendido, cualquier situación, siempre es el docente, ¿correcto? Entonces con él, oye, necesito que me regales el tabular de la profe, bueno, aunque pues ahí está esta página, necesito hablar con ella o en fin. Entonces siempre el primer conducto es la profesora y después ya siguen los conductos que necesite. Entonces pilas con eso. Entre Ángel y Juan, ¿hay otra persona que de pronto quiera? Yo, 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 yo. ¿Nombre? Sebastián. Sebastián. Listo, ok. Entonces vamos a ver, yo creo que con ellos tres, por aquí había algo de votaciones. Voy a ver si lo, si lo utilizo. Añadir la pregunta. Entonces para que por favor elijan. Añadir la pregunta. A ver si me dejan. Ok. Vamos a ver si me dejan. Bueno. Está un poquito desmurrado. Bueno, ¿qué más les cuento? En la plataforma virtual, en el campo virtual, ustedes van a tener información valiosísima. Por favor, valiosísima. Van a traer, van a tener link directos para entrar a mirar libros que la profesora les recomienda y se encuentran en el CRAI. Entonces, el procedimiento, ¿ustedes saben qué es el CRAI? Sí, profesor. ¿Quién no sabe qué es el CRAI? Acuerda que aquí podemos preguntar lo que sea. La profesora nos va a poner plan y sus compañeros. ¿Qué es el CRAI? Alguien que me diga, por favor. Que a mí se me olvidó qué es el CRAI. ¿Qué es el CRAI? Un repositorio de libros. Ok, un repositorio es un lugar donde se guardan y se almacenan los libros digitales que la universidad ha comprado para que ustedes, para que ustedes esto, ay Dios, espérate, porque estaba añadiendo la pregunta, para que ustedes consulten. Sí, ellos han hecho ya una compra, la universidad ha hecho un esfuerzo, un recurso humano, un recurso económico para que ustedes tengan acceso, estoy haciendo la edición de la pregunta, acceso a la base de datos de todos los contactos que tiene la universidad para que ustedes estudien en forma de libros digitales. Y también, pues, la parte presencial. Entonces, cuando ustedes vean el link, simplemente abren, clic, y cuando abren, ahí van a entrar un usuario y una clave. El usuario y la clave es la misma que ustedes utilizan para el SAC. Entonces, cuando, pum, ustedes colocan el usuario y la clave y ya entran al libro. Entonces, yo les voy a decir, en la parte de qué debo conocer, por favor, entren a este link y miren, no sé, la unidad 2, el ítem 2.1, o la unidad 2, o miren el tema de matrices. Entonces, la idea es que ustedes tienen ahí material para leer y lean, ojalá, preferiblemente, porque es durante la semana, antes de la clase. Entonces, cuando yo les vaya a dar el tema, entonces ya ustedes ya tienen, ya tienen dudas, ya tienen, acuerden que este es un proceso también de autogestión, ¿cierto? Autogestión significa que ustedes tienen que meterle la ficha, tienen que meter, tienen que trabajar, tienen que ser bien juiciosos y estudiando. Y ahí van a estar, de pronto, muchos recursos que nos van a servir para los parciales, porque normalmente las profesoras sacan de ahí los parciales, de los libros que les recomiendan y todo eso, ejercicios muy parecidos, ejercicios que, ahí hay ejercicios propuestos, desarrollados. Ahí, yo les coloco, vamos, a veces dos, tres libros. ¿Por qué? Porque a veces un libro está mucho más fácil que otro. Entonces, tú entras, ¿qué demoras haciendo clic? Y simplemente miras y empiezas a leer, oye, me parece que este libro es más chévere. Entonces, se van como acomodando a un libro, se van acomodando, de pronto uno explica mejor un tema que otro. Y, normalmente, en el aula virtual también van a ver, digamos, un foro. Entonces, sobre el tema tal, haga dos ejercicios. Ah, bueno, tan, hagan dos ejercicios. Súbanlo. Entonces, cuando es en pareja, no tienen que subirlos los dos, las dos personas. Siempre lo sube solo una persona. Normalmente, cuando son grupos de a dos, yo le llamo como un líder. Entonces, espéreme, me voy a anotar la pregunta. ¿Quién le gustaría que fuera su monitor de clase? Entonces, sería Sebastián. Espérame, a ver si puedo mejorar esto, a ver si me lo dejo. Posición múltiple. Entonces, sería Sebastián. El otro sería, ¿quién? Ángel. Sí, señora. ¿Y el otro, cómo se llama? ¿Me recuerdan qué pena? Juan David. Juan David Amesquita. Juan David. Entonces, ustedes, por favor, votan. Y en la parte del de abajo, donde está, dice, creo que dice esto, votaciones. Entonces, si por favor me votan. ¿Dónde, profe? A mí no me aparece. La parte de, al lado, como de chatear, creo. Debe estar, es que como a mí me sale diferente. En alguna parte debe estar votaciones. ¿Nadie le ha salido? No, señora. Como en chatear, dice, votaciones. Busquen la parte de pronto donde ustedes tienen más. Creo que tienen más. Busquen ahí, si de pronto. No, no sale. No sale. Tal vez no lo has activado, profe. Ahora sí. Creo que solo pueden votar una vez y si no, por favor, hagan solo una sola vez. Les agradezco. ¿Ya? Bueno, ya. Ya todos votaron. ¿Cuánto llevo? ¿Cuánto llevo? Pues hágale. ¿Listo? 20 de 20. 100%. Está al 100%. Quedó Ángel con un 25%, Juan David con un 35% y Sebastián con un 40%. ¿Claro? ¿Listo, chicos? Sí, señora. Ok. ¿Creen en mí o quieres que le comparte pantalla y le muestren? Yo no conozco a ninguno. Ahora es que me digan, no, la profe tiene, tiene, le tiene cuello a Sebastián. Entonces. Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? Sí, señora. Ok. Por favor, Sebastián. Ah, dice compartir los resultados. Chévere. ¿Ya los miraron? Sí, señora. Sí, señora. Ok. Entonces, Sebastián, por favor. Sí, señora, profe. ¿Dónde está? Profe Marta, acuérdese, profe Marta. Profe Marta. Sebastián. Entonces, ¿quién es Sebastián? Yo, profe. Listo, Sebastián. Entonces, por favor, me haces, así como cuando ganan las votaciones me dicen qué promete al grupo, me das, por favor, en el chat, me colocas tu correo por si alguien, por si alguien no tiene WhatsApp, necesita. Entonces, te está pendiente. Entonces, tú siempre, Sebastián, si es tan amable de tu correo, revisando de pronto si alguien de que no tenga WhatsApp por algún momento te está pidiendo algún favor o te está pidiendo alguna información. Estás revisando ocasionalmente tu correo. Y todos, Juan Sebastián, al correo que él va a colocar, todos le vamos a colocar el primer nombre y el primer apellido. Solo el primer nombre y el primer apellido. Vamos, Andrés Pesquiza, Juan Neira, Harrison Soler, ¿sí? Juan Arias. Entonces, y le colocan ese correo, le van a enviar el teléfono del WhatsApp y le van a enviar su nombre, primer nombre y primer apellido y le van a enviar el correo institucional. De tal forma que Juan Sebastián va a hacer una tableta en Excel y con eso va a crear el grupo. A ese grupo le va a poner un logo bien bonito, le va a poner 2020. Bueno, ya después se pone de acuerdo conmigo y yo le digo cómo lo crees. ¿Listo, Juan Sebastián? Entonces, y ahí nos vamos a meter todos. Vamos, el que no esté, esté muy pendiente. Entonces, tanto de las noticias del WhatsApp como del correo, si no necesariamente tienen que tener WhatsApp. Y con él, cualquier información. Pero, Juan Sebastián, Sebastián Pérez, cuénteme. ¿Qué promete? Pues, no sé, profe. Piscina. Piscina virtual. No, 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 cuénteme. ¿Cómo va a ser su apoyo con tus compañeros? Pues, apoyarlos en lo que necesiten. Si quieren que la profesora sepa algo, pues, se lo haré saber lo más pronto posible. Si tienen alguna duda, pues, para poderles apoyar en lo que necesiten y que, pues, este curso sea el más chévere de todos, la verdad. ¿Y por qué dices eso, Juan? ¿Y por qué dices eso, Sebastián? ¿De qué ser más chévere? Sí. Debe ser, profe. El aprendizaje debe ser divertido. No, y es así, Sebastián, es así. Acá tratamos de ponerle la chispa. Yo soy una persona, por favor, sin faltarle respeto a nadie, mi forma de ser a veces es, digamos, chico, chica, mijo. A veces se me sale el mío, yo soy tan santandereana. A veces se me sale, bueno, a veces se me sale hasta gordo, gordo y gorda. Pero es con cariño, no es con ni respeto ni con nada. Espero, pues, son formas de ser, son, son. A veces les digo, pero es con cariño. Si alguien se siente mal me dice, no, profe, a mí no me lo diga. A veces se me sale el niño, niño, tal cosa, niña, o la niña dijo esto, pero no es de burlarme ni nada de eso, sino de pronto son estilos de, de pronto, regionalismos. A ver, el que dice la niña, o el muchacho, tal, pero no es porque, por el respeto, ¿no? Si alguien de pronto me dice, profe, tal cosa, no me gusta, pero no, es como forma de ser. Entonces, como tú dices, Sebastián, así será. Dios quiera que sea una clase agradable. Dios quiera que, que todos salgan aprendiendo, que, que todos aprovechen. Eso sí les digo con cariño, o sea, la profesora, digámoslo así, parte de su obligación, pero también se mata para que ustedes tengan los mejores recursos educativos, les hace material interesante, a veces les coloca cosas, entonces, o les coloca algunas tareitas, foros, algunos foros no son calificables y otros sí. Pero traten de hacerlos todos, porque mira que hay alguien que de pronto, a Andrés le fue mal en el primer parcial y tiene otras notas y todo, pero me di cuenta que él, no, en los foros es el duro, es de primero, hace excelentes trabajos. Por algo le fue mal en alguna cosa, entonces yo le valoro, ¿sí? Algunos son con valor y otros son sin valor, o sea, son formativos y otros son calificables. Pero entonces, perdón, yo sí les recomiendo que hagan todos, todos los foros que la profesora pone, son en grupo, mínimo a dos, máximo a tres, solo lo debe subir una sola persona. Entonces, eso me ayuda para el saber, oye, el chico está interesado, está juicioso, quiere aprender, por algunas situaciones fue mal, pero el chico es un duro, está ahí, entonces, es recomendación, mirar la plataforma, ser juiciosos, preguntar, no pueden decirme, o sea, en lo posible, no, yo no entendí. Porque, ¿qué pasa si no entendimos? ¿Qué pasa si no entendimos una tarea que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Juan Ricardo? Juan Ricardo, si no puedes por voz, entonces hazlo por chat. ¿Qué pasa si no entiendes una tarea, Juan Ricardo? ¿O Harrison? ¿Volver a repasar o preguntarle a usted? ¿A quién es el primero que debe preguntarle? Al profesor. Al profesor, a usted. No, sí, sí, estamos en clase, pero me refiero, si no estamos en clase, acuérdate quién es el conducto, para eso elegimos hoy a Sebastián. Ah, bueno, librito. Ah, Sebastián. Claro, no, librito, librito, de alguna forma, los link, claro, pero me refiero, si no le quedó claro, ay, ¿cómo así? ¿Debo subir la gráfica? ¿Cómo así o no? ¿Sí la debo subir? ¿Cómo la subo? Entonces, ahí está todo escrito, pero por alguna situación, si no entiendes, le pregunta a Sebastián, Sebastián, yo no entiendo tal cosa. Y Sebastián es el que más sabe, porque esa es la persona con quien todo me lo ha preguntado. Yo le he dicho, mira, se sube de esta forma, se hace de esta forma, y si no, él va y me pregunta, profe, que los chicos no entienden, al fin, ¿cómo hacer esto? Entonces, pum, yo le digo a Sebastián, y Sebastián va y le dice, coloca en el grupo, mire, hay que hacer esto, o a veces yo mismo escribo en el grupo, hay que hacer esto, ta, 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 ta. Felipe, no se te olvide de colocar la fotito, que eres lo único que falta. Entonces, esto, a Sebastián, ¿cierto? Entonces, Sebastián le va a decir, para que tú después, cuando yo te pregunte, Harrison, ¿qué pasó con la tarea? No, profe, no entendí, pero ¿cómo que no entendí? Dice Harrison, si tú le preguntaste a Sebastián. Ya, por último, si Sebastián no, que definitivamente no contesta, o en el grupo vamos a dar un tiempo. Entonces, yo entro y digo en el grupo, oye, si no me llaman, me escribes. Profe, no entiendo esto, ta, 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 y con mucho gusto, sí, pero la idea es canalizarlo con Sebastián, pues porque como va a tener tantas personas, tantos estudiantes, pues va a ser difícil atenderlo. Entonces, así yo puedo directamente con Sebastián atenderle sus dudas. ¿Todo les quedó claro todo? Sebastián, la persona que me va a decir, profe, tal persona no puede solicitar una cita médica, tal persona, ta, y yo después, entonces yo reviso, o tiene problemas con el computador, yo lo anoto y estoy pendiente del qué pasó, muéstrame la cita y todo eso. ¿Estamos? Vale, profe. Listo. Felipe Pirachi, ¿tú sabes colocar la foto o quieres que te diga cómo colocarla? Felipe, bueno, Felipe, cualquier cosa, para todos, Sebastián. Sebastián, voy a mirar si tú ya colocaste en el chat, oh my God, a chatear. ¿Tú ya colocaste en el chat tu correo? No lo veo, ah, sí lo veo. Está Sebastián, ta, 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 está el número celular. Entonces, todos, la primera tarea que vamos a hacer es, la primera tarea es escribirle a ese correo, escribir el primer nombre, primer apellido, escribir el celular del WhatsApp y escribir nuestro correo. Aunque, bueno, el correo lo tengo en la parte institucional, no tengo problema. Entonces, más que todo, el WhatsApp y el primer nombre, el primer apellido, y con eso él crea, él crea el grupo, el grupo de WhatsApp. ¿Al correo de Sebastián, sí, profe? ¿Señor? ¿Al correo de Sebastián? Sí, le escriben a él para que él pueda crear el grupo. Le escriben, hola, mi nombre es Sebastián, por ejemplo, Haider Pérez y mi WhatsApp es tal número. ¿Listo? Ok, ya tenemos tutor, ya vamos a tener un grupo de WhatsApp para comunicarnos. Les voy a dejar mi teléfono solo para caso, como te digo, ya que última opción, caso algo demasiado, demasiado, como les digo, si se los doy y todo, me van a escribir, me va a quedar difícil. Me va a quedar difícil contestarle. Me va a decir, la profesora no me contesta. Pues, claro que no le voy a contestar porque me va a quedar muy difícil a veces con tantos estudiantes. Entonces, mejor canalizarlo, cosa que sea, digamos, algo importantísimo, algo mejor dicho, pero con confianza con Sebastián y él les colabora. ¿Cierto? Entonces, caso extremo, solamente. En el caso de Sebastián, por favor, lo anota y ahorita te digo cómo vamos a colocar el WhatsApp. Bueno, ¿qué más? Ya les dije que estar muy pendiente del campo virtual. Voy a mostrarles un poquito cómo sería, estoy armando ya, me toca, cómo va a quedar el, cómo va a quedar el, su campo virtual y les comento un poquito algunas cositas. Voy a compartir pantalla. Me dicen si está compartida la pantalla. Bueno, otra cosa importante, importante chicos, la puntualidad. ¿Por qué? Porque es que a veces puede ser que estemos mandando un tema y ustedes llegan tarde. Entonces, pues se van a perder y va a ser pues como un poquito difícil pues apoyarlos en muchas cosas. Entonces, quiero saber si ven mi pantalla. Sí, profe. Ok. Entonces, ¿ven bien la letra y todo grande y todo? Sí. Bueno, en últimas, creo que si no estoy mal, ustedes en la parte superior izquierda tienen algo que se llama Zoom, como una lupita y ustedes en cualquier momento pueden agrandar las cosas que yo les estoy colocando. Bueno, entonces, les voy a dar una bienvenida y va a haber el CBLAC. Esto es como, estoy mostrando así como por encima, ¿no? Bueno, van a tener los contenidos temáticos, que es el sílabus. Básicamente, digamos, el primer tema que vamos a trabajar, sistema de ecuaciones con tres métodos. Necesito que para la próxima clase vayamos haciendo consulta, aunque ahorita vamos a mirar algo de eso. Los métodos para resolución de ecuaciones, ya vamos a mirar también que es una ecuación lineal, por medio de reducción, igualación y sustitución. ¿Qué debo conocer? Entonces, cuando ustedes digan, bueno, esta semana, ¿qué vamos a ver? Pues ahí dice, aplicar los algoritmos de solución algebraica de sistemas de ecuaciones con dos o más variables. Entonces, cualquier cosa, ahí están los links o buscan ese tema. ¿Cuáles son los algoritmos de solución algebraica? ¿Cierto? Ahora, ¿qué método vamos a utilizar? Igualación, reducción y sustitución. Ahí está todo lo que van a ver, ¿cierto? ¿Qué vamos a expresar las ideas de manera crítica de esto? ¿Por qué? Porque vamos a hacer trabajos. Vamos a estudiar el enlace recomendado con los temas definidos, donde encontrará la conceptualización con ejercicios desarrollados y propuestos. Ok, y vamos a utilizar la base de datos bibliográficas. Bueno, en este caso, el primer tema no está, ahorita miramos el segundo tema. Ahí lo que digo es, por favor, hay muchos, muchísimos videos, libros, de todo. Pero mi recomendación, si ustedes quieren, vámonos al Valdor, que explican bien bonito. Y si no, escogemos cualquiera de los métodos. Entonces, pueden buscar por internet el libro, buscar el método o métodos de eliminación más usuales. A veces yo les coloque una en la página, para que vayan y hagan consulta. ¿Qué debo hacer? Desarrollar los ejercicios en la clase magistral. Y va a haber una tarea, que es el primer taller de álgebra. Entonces, normalmente cuando es una tarea, entonces ustedes van y entran, y ahí está, descargan la tarea, ¿cierto? Va a ser una tarea, va a ser un archivo en Word. ¿Ok? Entonces, ese archivo en Word. Yo estoy abriéndolo desde mi computadora, porque apenas lo estoy, estoy terminando de montar las cosas en él. Entonces, digamos, va a estar en Word, ¿por qué? Porque ustedes, la idea es que lo llenen. Y cuando ya terminen de llenarlo, que va a ser durante varias semanas, entonces ahí sí lo suben, ¿cierto? Lo pueden subir como PDF. Entonces, acá, si son dos personas, ponen el nombre, el código, y si son tres, pues simplemente copian y pegan y van a crear el otro nombre. Aquí están las instrucciones, qué temáticas, qué competencias, qué resultados de aprendizaje. Por ejemplo, resolver el sistema por el método de igualación. ¿Ok? Entonces, necesitan espacio, abren espacio. Importante. Hay una competencia que dice que ustedes deben desarrollar la parte de la tecnología. Entonces, si necesitan, de pronto para los primeros no voy a ser muy exigente en cuanto a eso. Ahí hay unas partes que se dice, sí debe ser en computador. Pero entonces, digamos acá, si quieren, entonces ustedes a mano, hacen su, en una hojita, hacen su desarrollo o en su cuaderno, le toman foto y aquí pegan la foto. ¿Sí saben pegar fotos? Entonces, aquí se van para insertar, insertar, ya aquí podría ser imagen, o si irían para, espérame, imágenes. Buscan la imagen, ¿sí? La que necesiten buscar. Digamos, esta es la foto que tomé con mi celular, ¿sí? Y la pegan. Entonces, ahí pegan, la minimizan y pegan la foto del desarrollo. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí estamos claros? Sí, profe. Señora. Ok, la foto del desarrollo, que hacen a mano, con un buen lapicero, no con un lápiz que no se vea, bien bonita, ojalá sea en hoja en blanco o en hoja de examen, pero que se vea bien chévere. Ok, si de pronto no quieren utilizar, que algunas veces van a tener que necesitar, entonces ustedes van a irse para acá, que dice insertar, y si no, buscan manuales. Buscan manuales como utilizar las ecuaciones en Word. Entonces, dice ecuaciones. Entonces, aquí cuando te pares a escribir la ecuación, espérame porque lo tengo desactivado acá. Cuando te pares, él te va a decir a ti, ¿qué quieres hacer? ¿Qué tipo de ecuación? Ok, no sé si es porque lo tengo minimizado, espérame un segundito. Voy a volverme a parar. Es insertar. Espérame porque tengo abierto el chat y todo. Participantes. Ok. Entonces, digo ecuaciones. Entonces, le doy doble clic y me paro. Y apenas le pongo acá, él se me pone. ¿Qué es lo que quieres tú hacer? ¿Quieres hacer una fracción? ¿Tienes que hacer una exponencial? ¿Tienes que hacer un raíz? ¿Tienes que hacer una integral? ¿Corchetes? ¿Matrices? Entonces, digamos, el primer tema de matrices, digamos, entonces yo me paro en matrices y escojo qué matriz quiero hacer. Entonces, yo no quiero hacer esta matriz, pero aquí va sin corchetes. O quiero hacer tres puntos, que significa de continuación. Quiero colocar una matriz identidad, que vamos a ver qué es. O simplemente voy a crear una matriz, entonces me voy para esta matriz, para esta matriz de dos por dos. ¿Sí? Si la quiero con corchetes curvos, o lo quiero con corchetes cuadrados. O lo quiero solo con líneas, o la quiero con doble línea. Cualquiera de estas formas puedo utilizar. Yo utilizo siempre o redondos o cuadrados. Entonces, yo quiero hacer los redondos. Entonces, yo me paro acá. Entonces, yo digo uno. Me paro acá. Yo digo aquí menos cinco. Me paro acá. Aquí es cero. Y aquí me paro y le pongo el tres. Es una matriz de dos por dos. Y me paro un poquito antes y le digo A es igual a. ¿Difícil o fácil? O vuelvo y lo repito. Fácil, pero. No sé, si a alguien se le dificulta, con mucho gusto vuelvo y lo repito. ¿Vuelvo y lo repito o no? No, digan por favor, para saber si sigo. No les dé pena. No, profe. Ok. Me paro aquí en esta columna, clic derecho. Y le digo insertar una fila detrás. Detrás significa que va a colocar esta fila acá, en la parte de abajo. Y si me quedó mal, pues simplemente me paro y le digo eliminar, eliminar la fila y ya, se acabó, no hay problema. Entonces, yo quería era insertar, era una columna. Entonces, insertar columna detrás. Entonces, significa que esta la pone detrás y la otra la pone adelante. Entonces, pone aquí el número que yo necesite, cero. Hay que, necesito insertar otra, otra. Entonces, inserto, ya mira si es adelante o atrás. Y coloco la matriz. Uno, cero y seis. Necesito hacer otra copia. Pues simplemente me paro, control C, y me vengo para acá y digo que esta es la matriz B, y le cambio los valores. La matriz B aquí era 2, 2, y aquí era 100, 120, y aquí era menos 8, en fin. Y empiezo a hacer lo que necesite hacer. Miro a ver qué se me dificulta, ¿cierto? Entonces, yo necesito, de pronto aquí necesito decir que F1, que F1 es igual a F2 más F3. O de pronto necesito decir que necesito aquí intercambiar, necesito intercambiar F2, F2 intercambiarlo. Entonces, intercambiarlo es flecha como condicional. Entonces, me vengo para acá, flechita y así. Menor, rayita y menor, intercambiar con F4, con F2, con F3. ¿Sí? Entonces, empiezo a escribir. Ahora, si yo necesito hacer como lo que está acá, mire, estas ecuaciones, entonces yo utilizo, me voy otra vez, insertar, y le digo ecuación. Entonces, yo necesito hacer estos corchetes, mire, los corchetes que están acá. Entonces, le digo clic. Entonces, yo necesito que vaya corchete por lado y lado, o que solo vaya corchete por un solo lado. Entonces, no, yo necesito un solo lado. Entonces, me paro acá. Es lo mismo. Entonces, yo digo, aquí va 6X menos 2Y espacio más 50Z. Ah, yo necesito agregar otra fila. Clic derecho. Entonces, le digo, insertar argumento delante o atrás. No, detrás. Ah, eso es para si de pronto, bueno, eso es para otro tipo de, para otro tipo. Si yo quiero colocar otra columna. Pero si no, simplemente creo que me paro aquí y le doy clic. No, no, vamos a ver cómo era el cuento que ya se me olvidó. Insertar. Ay, ahora se me olvidó. Vamos a ver cómo era. Insertar delante. Tampoco era así. Que sería copiar. Oh, my God. Ahora se me olvidó. A ver, ¿cómo es que se me olvidó? Espérame. Ve, ahora se me olvidó. No, tan raro. Bueno, lo he quedado bebiendo. Entonces, acá hay que echarle. Hice los, todos los días. Oh, los hice yo y ahora se me olvidó cómo colocar aquí esto. No sé. No sé. Insertar argumento no era delante, atrás. Insertar. Por Dios, se me olvidó. Ok, se lo quedo bebiendo. Cacharrén. Ahora se me olvidó cómo es que se coloca. Bueno, entonces, dado el caso, entonces voy a eliminarlo. Y voy a coger el de 3. No, pero yo lo hice también. No sé por qué ahorita no me está funcionando. Entonces, insertar. Puedo eliminar. Columna. Me vengo para acá. Cojo el de 3. ¿Cierto? Coloco las ecuaciones normales. 2X más 5Y. Aquí coloco 3X menos 6Z. Y esto, si quieres, lo puedo eliminar. Eliminar ecuación. La elimino. Pero lo que no supo fue... Ah, ecuación, ya. Ahora sí. Insertar ecuación delante o de atrás. No sé cómo me estaba parando. Me estaba parando mal. Y ahí simplemente lo hago. Entonces, así. Pueden ir trabajando. Entonces, lo mismo. Acá yo puedo decir que esta es una función f de x igual. ¿Cierto? Y así sucesivamente. Si yo quiero ponerla en la parte de la mitad. O si quiero que me quede en la izquierda. Pero quiero moverla. Entonces, empiezo a trabajar así como yo quiero. Entonces, ahí algunas cosas sí van a decir que tienen que hacerse con herramientas. Con las herramientas propias de Word. Para que aprendan un poco a trabajar la parte de las TIC. En la parte de aprendizaje. O simplemente, cuando no les diga, pueden colocar la foto. Ya es cuestión de que ustedes quieran trabajar eso. Entonces, van a encontrar por lo menos... Yo quiero saber si quedó claro esta explicación. Por favor. Sí, señora. Ok. Entonces, ¿qué harían? Entonces, por lo menos el taller 1 son como para 2 o 3 clases. No me acuerdo. O el 2 o algo así. Entonces, ahí va a decir continuar. Vamos, la próxima semana. Continuar con el taller. O si no, simplemente si no dice continuar. Es porque las fechas también tienes que mirar en cuenta la fecha, ¿no? Entonces, debes subirlo. Entonces, ¿qué hace? Lo terminan. Lo convierten en PDF. Que se puede hacer de mucha forma. Simplemente archivo. Primero guardar cómo. Examinar. Entonces, primero lo guardan en documento de Word completo. Y después le ponen PDF y lo convierten en PDF y lo suben. ¿Cierto? Ya ustedes miran a ver cómo es la mejor forma. Entonces, y la idea es que estos talleres sí son calificables. Entonces, fuera de que les va a servir para ayudarse. Para que les vaya bien en el parcial. Para saber si tienen todo claro. Entonces, importante. Ya saben, abrir los talleres. Van a ver un link. Simplemente lo descargan. Se ponen de acuerdo entre ustedes. Ya sea por la parte virtual. Por buscando algunas herramientas compartidas. Por WhatsApp. Por lo que sea. Y el hecho es que cuando son las fechas tienen que subirlos. Para poder colocar las notas. Que son de los talleres que implican las notas de los parciales. De los cortes. ¿Quedó claro? Entonces, aquí dice, pues, consulte el ángel de Bardol. Ta, ta, ta. Bueno, este es el segundo tema. Es interpretación geométrica de los sistemas. Por lo mismo. Están que debo conocer. Ahí es lo que vamos a evaluar. Y por lo menos acá. Debo buscar, consultar. Consulta en el CRAI. Estudia el capítulo 4. Sistemas de ecuaciones lianes. Página 168. Sistema de orden 2x2. A veces no está la página. Entonces, tú la buscas. Ya sea con búsqueda. ¿Cómo se busca? Con una página de internet. Con control, ¿qué? ¿Control T? Control F. F de foca. ¿Sí? Cuando yo voy a buscar en Word es control B de burro. Pero cuando voy a buscar en internet es control F. Depende. Si es una página de internet normal. Porque si son de pronto algún libro del CRAI de la gusta. de repositorio, a veces no deja buscar porque son imágenes. Entonces, cuando son libros con imágenes, no deja buscar con búsqueda. Entonces, toca uno ir bajando, pues, con la parte de bajar página. Pero sí, sí tiene esa. Entonces, tú le dices control F y buscas. Entonces, busca el tema. El tema. Sistema de ecuaciones. Entonces, pones sistema. Y él te pone una vez. Dice siguiente, siguiente, siguiente. Ya ahorita vamos a hacer la prueba. Entonces, por lo menos yo tengo este link. Entonces, si yo lo tengo directamente a la página con clic, de una vez entra. Aquí no lo tengo, tengo que darle control Enter. Chicos, yo quiero saber si estamos entendiendo todo. Los lineamientos de la profesora, si hay algo que no entienda. Porque de nada saca con que no estemos entendiendo. Porque acuérdate que estoy explicándole toda la metodología. Que vamos a utilizar en el curso. ¿Sí estamos entendiendo? Sí, señora. Sí, señora. ¿Seguro? Quiero ver ese chat con 21, con 21, sí, señora. O con 21, sí. O yes, como quiera. Vamos a practicar también el día. Porque acuérdate que nos toca, ¿no? Yes, yes, yes. Oquis. Oquis, como quiera. Perfecto. No quiero que nadie se me quede. Si hay algo que no entiendan, profe va. Otra cosa. Profe va muy rápido. ¿Sí? A veces, pues, como toca por... Hay que creer. Entonces, el usuario. Entonces, yo los tengo por defecto. Pero entonces, tú lo colocas. ¿Cuál sería? Bueno, aquí vamos a colocarle... ¿Listo? La contraseña. Y entra y accede. Con el simplemente, entonces, ¿qué recomendación le doy yo? La recomendación que le doy yo es que antes de empezar tenga abierto el CRAI. Y él entra automáticamente. No tiene que hacer el proceso que yo hice. Si ustedes ya tienen abierto el CRAI, pues, él entra directamente al link del libro. ¿Cierto? Porque eso está dado de tal forma que ustedes entran clic de una vez al link del libro. No tengan que irse a buscar. Ay, pero ¿a qué hora voy a buscar? Eso está difícil. Yo le doy directamente el link. O si no, algunas veces le diré, vaya, consulte tal libro que supone que está en el CRAI. Entonces, van y lo buscan. Consulta, busque avanzada y lo buscan. Ok. Entonces, él entra y me dice que debo consultar. Vamos a ver si recuerdo por acá. Él dice que debo consultar el capítulo 4, la página 168, Sistema de Orden 2x2. Página 16, Sistema de Ecuaciones Lineales, capítulo 4. Entonces, él viene directamente al libro, que tengo abiertas bastantes páginas, entonces por eso está un poquito demorado. Entonces, si te das cuenta, si se dan cuenta que en la parte izquierda hay uno, ahí me llega directamente a unas páginas. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, voy a ir a la página 168, entonces me voy para la página, la más cercana es la 153. Voy a esperar a que cargue, me voy a la 153 y bajo. O pues voy, a veces este como que no funciona. Este lupa me di cuenta que a veces no funciona. Entonces, yo simplemente le digo control F y voy a buscarlo. Espérame, un segundito. Ok, este es el libro. ¿Cierto? Entonces voy a decirle control F, control, y sin quitar el control pongo la F. Control F. Le voy a compartir, le voy a compartir para hacerlo un poquito más práctico. Le voy a compartir el link, ¿les parece? Sí, profe, por favor. Exacto. Entonces, hagan ustedes la práctica. De una, pilas. Para mí hoy más importante que empezar, que pues lógicamente es importante empezar, es que ustedes conozcan cómo utilizar. Porque yo que saco haciéndole cosas hermosas en el campo virtual y ustedes no sepan cómo utilizar nada. Y no sepan cómo, entonces, ya se supone que ustedes, y si la próxima clase alguien dice, profe, yo tengo dudas de esto, de una. Porque, ¿qué saco yo dejándole material espectacular para que ustedes digan, no, esa profe, cómo me tiene material espectacular. Pero no los utilizar. Entonces, todos entremos acá. Yo voy a ir entrando a la página 53. No, perdón, a la página 153, que es la más cercana a la 168. Listo. Todos vayamos haciendo ese ejercicio, por favor. Un segundito. Mientras van buscando. Papi, ahí dice la universidad, está en la cédula y todo, como, ¿eh? Ahí dice todos los datos, cuenta ahorros, cuenta corriente. ¿A nombre de quién? Ah, bueno, listo. Yo te lo he visto, Papi, cuando te pregunto. Bueno, papá, estoy en clases. Sí, mi vida, pero no puedo revisar porque me tengo que hacer en mi clases. Bueno, chicos, ya todos entramos al CRAI. Este es un recurso muy valioso que la universidad tiene para ustedes. O sea, aprovechémoslo, chicos. O sea, ahí está toda la información. No entrar al rincón del vago. Hay que tenemos que entrar a esa, a libros. Es más, todos los trabajos que ustedes me hagan, cuando yo les digo a ustedes, háganme una propuesta de un ejercicio, debe ser sacado del libro. Importante, no se les olvide. Del libro tal, me colocan la referencia página tal. ¿Quedó claro? El chico monitor, Sebastián, necesito que me tenga un cuaderno con todo lo que yo digo. Para que quede claro, no diga, profesora, usted nunca dijo eso. ¿Estamos? Vale, 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 profe. Porque entonces, después, no, ese ejercicio por allá lo inventaron. No, tienen que, cuando yo le digo, créelo, si es de ustedes. Entonces, no puede estar en los libros. Ni en YouTube, ni nada de eso. Porque acuérdate que yo soy ingeniera de sistemas. Entonces, yo cojo y lo paso. Y yo digo, no, señor, usted me está sacando, es de ejercicio de esta página. Entonces, pilas, es creación inédita. O sea, que no hay almas gemelas. Entonces, cada uno hace su, cada grupo hace sus ejercicios. No es que lo sacaron de interna y eso la profesora no se da cuenta. Porque empezamos mal. Y hay que ser honestos. Acuérdate que tenemos que trazar los principios. Los principios de casi los principios institucionales. ¿Sí? Entonces, misionales. Bueno, ya todos entraron donde yo estoy. Chicos, pilas, ¿para hacer bien el ejercicio? Sí, señora. Sí, señora. Ok, entonces, ¿fuimos a la página 153? Sí, señora. Tocaba ir a la 168. Entonces, yo tengo que ir a la 168 a mirar el tema que se dice. Mira el tema que tengo que buscar. Espérate, porque es que como tengo aquí de todo. Oh, my God. Espérate, a ver si puedo colocar esta página en algún otro lado. Ya, lo puse a medio lado. Entonces, yo tengo que buscar la página, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? Pero el tema, sistema de orden 2x2. Entonces, ah, voy a buscar sistema. Entonces, o me voy para abajo, si sigo bajando, me voy para abajo, o me voy acá, hasta la 168. Ah, aquí estamos en la página, espérame. Parece que ya estoy en la página 168. No, me está dejando bajar. ¿Ya llegaron ustedes al tema que le dije? Sistema de orden 2x2. Es que como tengo tantas cosas abiertas, tengo abiertos participantes, el chat, el audio, el video, la página, siempre me alcanza a crear un poquito de conflicto. Sí, señora, página 171. Sí, 171. Lo que pasa es que yo, ah, eso es otro cuento. Yo les coloco 168, está el tema, ¿cierto? Pero a veces dice acá un número, pero si yo miro realmente la página, dice 168. No sé si es este caso. ¿Tú estás mirando qué página le sale? 156. Ah, por eso. De todos modos, en últimas, yo les doy una guía, pero me queda a veces difícil decirles si miren la página de ahí, si miren la página de acá. Pero mire, ahí está el nombre. El nombre sí es claro. Y si no, pues simplemente buscan, control F. No me está dejando. Pongan ustedes control F sistema. O pongan orden. Con control F. ¿Ya tienen control F? Pongan orden. Y le dice siguiente, siguiente, hasta cuando llegue sistema de orden 2x2. Esa es otra forma de buscar lo que uno quiere. Lo puede buscar por página, se puede ir a la página más cercana, se puede ir al tema más cercano, o simplemente lo buscan por control F. Bueno, el hecho es que ya llegamos acá. Me voy a cerrar un poquito el chat. Los participantes, porque, para ver si me dejan un poquito trabajar mejor. Entonces, dicen que debemos estudiar esto, que aquí está súper bien explicado, está súper chévere, hay ejercicios, hay de todo. Entonces, ustedes tienen todas las herramientas. No es que, ay no, voy a buscar el rincón del vago para que me explique, voy a buscar al profesor Pepito. No, fuera que tiene la profesora, te estoy dando todas las herramientas donde está súper bien explicadito. Y ahí ustedes van mirando, se me parece que me bloqueó. ¿Ustedes están mirando todo? Sí señora. Ok. Bueno, el hecho es que... Vamos a ver si fue que tuve problemas de qué o qué. No, no me dejó. Ok. Entonces, sigo. Entonces, van y miran, estudian lo que tienen que hacer. Dice, revisar el video, cómo graficar funciones en Ogebra. Uy, importantísimo. Nosotros vamos a utilizar en algún momento, no sé si algunos han utilizado Ogebra. Ogebra es un graficador como cuando uno cogía un papel milimetrado y hacía una figura. Con los puntos. ¿Se acuerda cómo uno representaba en el colegio los puntos para hacer una línea, para hacer una parábola y todo eso? Bueno, esto es muy fácil. Dice, revisar el video, cómo hacer gráficas. Entonces, tú lo mismo, solamente le darías clic. Dice que hasta el minuto 7.06, 7 minutos, aprender cómo hacer gráficas. ¿Cierto? Cómo hacer gráficas. Que algunas gráficas yo sí se las voy a pedir que me las hagan en Ogebra, no a mano. Bueno, pues nosotros tenemos que ya tratar de utilizar la tecnología. Algunos le digo a mano y les digo también que lo hagan. Entonces, a mano está explicado en un libro que está ahí. Bueno, en cualquiera de los libros, cómo hacer gráficas a mano por medio de una tabla de valores. Se llama tabla de valores. Y si no, yo les doy ahí que Valdorra ahí lo explica muy chévere. Bueno, en otros libros que están ahí. ¿Cómo graficar? Entonces, simplemente quiero entrar a mirar. Y me pongo a revisar qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que entrar, como hasta el minuto, 7 minutos. Mira en el video. Explica. Y este es interesante cuando vayamos a ver el método de la resolución de sistemas de... Listo. Aquí está. También se los voy a dejar mientras activo para que tengamos un trabajito bien interesante para hacer. Se los voy a dejar también acá. Todo este material ustedes lo van a tener en la plataforma. Entonces, ahí explica. Pero yo voy a entrar. Dice, GeoGebra... GeoGebra Online. ¿Cierto? Les voy a explicar rápidamente. Entonces... GeoGebra Online. Cojo el primero que está ahí. ¿Cierto? Cojo el primero que está ahí. Cojo este. ¿Cierto? Vamos a ver si puedo pasarles esto por acá. Creo que no les puedo pasar. Bueno, ok. Cojo el primero y entro. Quiero saber si estamos todos bien o hay alguien que esté quedado. No, este no me gustó. Voy a calculadora gráfica GeoGebra. Mejor colocamos calculadora GeoGebra. gráfica GeoGebra. Mejor colocamos esto. ¿Cierto? El anterior no. Este mejor. Entonces, le damos clic. y mira cómo es de fácil. Quiero saber si todos están atentos, tienen alguna duda o están equivocados en algo. Pregúnteme lo que necesiten preguntar. Estoy mostrándolo hoy los recursos que tenemos y vamos a tener en el curso. Todavía no hemos empezado clase ni nada. ¿Cómo se siente? Bien, profe. Bien. ¿Todos hay alguien que esté así como confundido, como estresado? Bueno, si yo quiero graficar GeoGebra y igual a 2x más 2, Enter. Mire que él de una vez lo graficó. Entonces, con Control y la ruedita podemos disminuir o podemos aumentar. Y con la manita, con el botón izquierdo podemos mover. Si yo quiero que la profesora me pidió que graficara esto y graficara otra función, h igual a 3x. Y entonces la profesora me dijo que por favor me dijera en qué punto, en qué punto se unían. Si quiera hagamos esta práctica todos. Vamos a coger la última que le di, entremos y hagamos, grafiquemos estas dos líneas. Y igual a 2x más 2 y h igual a 3x. ¿Todos estamos haciendo la práctica? Perdón, un segundito. Chicos, ¿todos estamos haciendo la práctica bien chévere? Sí, profesor. Señora. Hay alguien que no, que se te dificulta. Que no, que no pude encontrar GeoGebra, que no sé qué más. Ese videíto es bonito porque tú le puedes decir cómo colocarle colores, aunque aquí esto es muy fácil. Pero, como quieras, simplemente te paras acá y tú le dices, no, yo quiero que sea blanco o que no aparezca o aquí le dices, te paras sobre la línea. Configuración. Entonces, en configuración. Entonces, entras a configuración y él dice que mostrar los ejes que están de color negro. Los ejes son todo el X y el Y. Yo no lo quiero negro, sino lo quiero, normalmente es negro. ¿Sí? Digamos que sea moradito. Sí, ahí no se ve mucho el color. Ahora, el eje X, como quiero que sean, más adelante van a ver para que configuren, para que de pronto hay gráficas que si de pronto no se pueden ver es porque tienen estos, el rango, ¿sí? En X, aquí va desde menos 4 hasta 18. Entonces, va desde menos 4 hasta 18. No me muestra más, pero yo con el zoom puedo mostrar un poquito más. La cuadrícula, si quiero cuadrícula, no quiero cuadrícula, siempre se debe colocar la cuadrícula. Vamos a ver acá. Espere, porque aquí tengo tantas cosas abiertas que no me deja ver lo que yo quiero. Ahora, si yo quiero que este color cambie, bueno, ahí es cuestión de ponerse a mirar. Ok. Este punto, si yo lo quiero señalar, cerré y me digo, vaya, en este que dice, le digo, muéstreme el punto. ¿Este punto cuál es? Me paro acá y le doy clic y él me dice, este es el punto A. Me voy otra vez a la calculadora. Y es el punto 2, 6. Entonces, si yo me quiero que me muestre el 2, 6, clic derecho, y le digo, configuración. Y yo le digo, que me muestre el objeto es el punto. Que me muestre la etiqueta es la palabra A. Y que me muestre el nombre, o que me muestre el nombre y el valor, o solo el valor. Si yo le digo solo el valor, él me pone 2, 6. Si yo le digo el nombre y el valor, me pone que A es igual a 2, 6. Si yo le digo que me pongo el rótulo, solamente me pone el A. El rótulo y el valor, muy parecido, ¿cierto? Eso para algunos casos especiales sí se ve diferente. ¿Qué? ¿De cómo quiero que sea el color? Entonces, yo quiero que el color sea con una X, perdón, la figura, sea un rombo, y que de pronto el color acá sea de color naranja. ¿Sí la ven? ¿Estamos? Sí, señora. ¿Cómo les ha parecido la clase? ¿Difícil? No, profe. Fue fácil, fácil. ¿Y sí? Fácil, fácil. Bueno, ok. Entonces, ustedes han utilizado, mira que aquí están aprendiendo de todo. Hay que aprender a utilizar también el recurso tecnológico porque nos quedamos a manita, a manita y estamos hoy en día en todo digital, ¿cierto? Y la idea es que ustedes con esto no solamente lo aprendan a utilizar, sino que ustedes necesitan mirar, ay, pero ¿qué pasa? No, aquí hay una única solución porque se cortan las líneas. Entonces, ya no tienen que hacerlo a mano si no lo hacen en computador. Entonces, pueden ver la solución más rápido. Ahora, ¿ustedes han utilizado la herramienta recortes de Windows? Sí, para tomar pantallas. Exacto. Para no hacer print screen porque el print screen me toma de todo. Entonces, yo digo inicio, busco recortes y recortes aparece así. Mire, recortes aparece así. Entonces, aparece esta ventanita, ponen recortes, ¿no? Le dice nuevo. Entonces, yo ve y recorto lo que la profesora quiere. La profesora quiere este pedazo. Lo copio, control, lo digo copiar y me vengo porque la profesora quiere que yo le ponga aquí una gráfica. me voy para el taller, me voy para el taller y la profesora quiere que aquí que le ponga esta gráfica, digamos que sea acá. Le digo control V o pegar y aparece la gráfica. ¿Correcto? La pongo más chiquita, más como sea y ahí aparece lo que la profesora me pidió. La otra forma sería de pronto copiar eso en un pane, recortar, guardar y insertar en la gráfica. Digamos que la profesora me pidió esto pero yo necesito no sé si está acá pero es que esta gráfica entonces yo la corro no voy a ponerse la más bonita o voy a ponerse la más chiquita la alejo con el mouse con el control y con la ruedita y voy a cogerla un poquito mejor para que la profesora lo vea aunque aquí pues también se ve 2 y 6 ¿no? entonces también puedo decirle no, entonces más bien la voy a colocar acá y recorto este pedazo ¿sí? O si de pronto es un gráfico que 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 tiene un corte no en sino por allá en 15 más adelante vamos a ver cómo así me paro nuevamente acá y era 3x más 15 entonces le voy a poner 3x más 15 3x 3x más 15 entonces el corte es arriba uy casi no se ve dónde está cortando entonces me vengo para acá y me pongo un pequeño minimizo y ya lo puedo ver es jugar con el control la ruedita y jugar un poquito con correr acá ya ahí la profesora va a ver un poquito mejor y le voy a hacer el recorte que ella quiere entonces me vengo acá a recortes que la cerré sin querer y ahora me toca ir a buscarla ok ok y me vengo y le pongo tomo el pantallazo que la persona que la profesora quiere yo quiero saber si quedó claro hoy aunque esa es una de las tareas que tenemos para hoy vamos a ir a tratar de hacer fórmulas de matrices fórmulas de corchetes de ecuaciones vamos a hacerlas utilizando el Word y vamos a aprender a utilizar GeoGebra si usted da cuenta GeoGebra es muy fácil ¿cierto? entonces ¿qué tal les parece las dos tareitas que llevamos hasta el momento? ¿complicado? han tratado de o sea trataron de entrar a Ortica GeoGebra con el correo que les di la dirección que les di guárdenla mientras les activo Ortica todo en plataforma están haciendo las prácticas de las funciones de maximizar minimizar el punto que si yo quiero colocar otro punto acuérdate que yo me voy para acá y le digo otro punto que es lo que más vamos a utilizar yo quiero aquí utilizar donde es el corte en el eje Y me paro ahí clic derecho configuración entonces yo le digo ah necesito que me muestre vamos a correr esto para poder verlo ah ah y me llené de puntos control Z ya entonces pero primero cerramos acá corremos acá ya me tengo que dejar control Z y me vengo para esto si no me sigue colocando puntos a la lata me vengo para acá y le digo clic derecho o puedo decir acá borrar y ya entonces primero lo corro y me vengo para acá entonces me digo clic derecho configurar y acá en configurar veo entonces ah yo quiero que me ponga solo el valor ah chévere le puso solo el valor el valor también yo lo puedo mover sí para donde yo quiera y lo vamos a poner bien bonito ahí para que la profesora lo vea bonito yo quiero que el botón sea rojo listo la óptica que cierre se pone rojo ah no los ejes perdón ahí son los ejes discúlpenme los ejes sí deberían ser negros cuando yo cierro y me paro acá él me va a decir qué color lo quiere lo quiero rojo quiero que sea una X y quiero que me muestre la etiqueta mostrar no que me muestre la etiqueta solo la etiqueta con el valor los dos chulitos y ya entonces me pongo muevo la profesora quiere que le envíe esto entonces lo ubico bien bonito y le pongo lo que la profesora quiere que envíe ok entonces ya hoy aprendimos a utilizar aquí están los talleres suben todo lo que tengan que subir miran qué tienen que hacer todo bien explicadito si hay algo que no entiendan pues miran a ver cómo cómo utilizan los recursos entonces qué aprendimos hoy Sebastián hágame un recorderis qué aprendimos hoy hasta el momento primero la profesora les puso las reglas del juego cierto que si hay algo que no puedan llegar o lo que sea cuénteme todo rápidamente antes de terminar para dejar una tareita pues sí la puntualidad ante todo que si no pueden llegar o se les presenta algún inconveniente a todos se nos puede perdón a todos se nos puede presentar la profesora que el internet vamos a tener paciencia y vamos a tratar yo trataré de darme un tiempito así como como más o menos pero para que todos estén con su foto bien bonito bien chévere pero la idea es que tratemos de estar lo más posible no quiere decir que la profesora no es un ser humano que en cualquier momento no puede entrar entre dos minutos tres minutos tarde cinco minutos entonces pilas con eso pero debemos estar todos juiciosos qué más pues también también hablamos sobre cómo va a ser la temática de que debemos revisar los links que pones en el campus virtual donde pues se va a encontrar todos los temas de la semana las teorías las actividades que se deben realizar los links de libros también que hayan que leer y pues ya después revisamos acerca del del taller del taller conjunto creo que si los talleres los talleres todos que se van a dejar pues ya empezamos a revisar como tal lo que son las plataformas de libros esperame un segundito y los talleres cuántas personas pueden realizarlo tres y mínimo mínimo dos exacto eso es una de las competencias que ustedes deben tener se llama trabajo en equipo ¿por qué? porque es que a veces salimos a trabajar al mercado y no sabemos no, yo no me acostumbro porque es que ya no, tenemos que aprender a ser tolerantes tenemos que aprender a trabajar en equipo ser responsables ya si son casos extremos extremos que definitivamente no ¿cierto? entonces tú dices no profe déjame trabajar sola porque porque es que yo he luchado por un lado y yo no quiero sacar malas notas ¿cierto? entonces la idea es no arrastrar a nadie sino la idea es aprender y hacer las cosas bien ahí miramos que se hace pero entonces escojamos muy bien a nuestro equipo de trabajo que sea una persona preferiblemente si no la conocemos no importa pues la vamos a conocer eso la vida es así entonces pero busquemos un buen persona una persona juiciosa una persona responsable que esté pendiente pilas para cerrar la plataforma pilas ya subió no es que el uno le diga al otro yo pensé que usted lo subió yo pensé que usted lo subió y nadie lo subió no hay que siempre tener como un líder ¿cierto? quién es el que se va a encargar no significa que si esa persona se enferme el otro se despreocupe entonces pilas con eso ¿qué más vimos? vimos aprendimos cuando estábamos en la parte del taller como insertar imágenes también para insertar ecuaciones para trabajar con las ecuaciones hay que cacharrear esa es una de las tareas cacharremos las elementales fraccionarios aunque no vamos a utilizar mucho sí algunas veces fraccionarios exponenciales matrices y la parte de los corchetes de las funciones con corchetes sí sí señora y pues ya después sí pasamos a buscar en google control f para buscar en algún libro en google y ya básicamente ah lo de geogebra que fue lo último aprendimos cómo usar geogebra y ya y está ahí les dejo también que era un manualito si no busquen un manualito pero sencillo no necesito que me aprendan a hacer funciones de tercer grado ni parábola ni nada solo lineales 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 sí básicamente lineales por ahora entonces que cambiar que poner para una tarea qué pasa si yo no no tengo computador digamos disponible para hacer la tarea con tecnología porque a algunos les doy la libertad para que lo hagan como quieran y a otros sí les digo porque deben desarrollar esas competencias cómo pueden hacerlo Sebastián pues podría creo que les envías una guía para que lo puedan no se puede hacer todos deben no se puede hacer en dónde alguien que le ayude Sebastián en geogebra no digamos correcto si no tenemos geogebra no tenemos lo podemos hacer a manita o no en una hoja ah sí normal y después de que se hace a mano qué se hace se le toma una foto una foto y se inserta el profe qué pena tengo una duda señor respecto a notas tú tienes algún porcentaje definido para talleres cuisos sí señor ok y parciales o cuisos cada cuantos harás o ok listo a ver como nosotros estamos en ciencias básicas bueno voy a cerrar aquí un momentico voy a a dejar de compartir ok como nosotros esta materia de ciencias básicas hay unos lineamientos propios de esa asignatura en la semana aunque pilas pilas que en el campo virtual siempre le está diciendo le voy a dejar los temas para estudiar para el primer parcial los temas para estudiar para otra cosa la semana siete se va a hacer el primer parcial consensuado ¿saben qué es consensuado? todos los que ven álgebra van a tener ese mismo parcial puede que no sea ese mismo parcial porque puede ser nosotros tenemos digamos armamos cuatro cinco parciales y escogemos el parcial que queramos entonces puede que yo escoja el parcial uno y puede que mi compañera escoja el parcial dos entonces en la semana siete se va a hacer y ahí en la plataforma va a decirles por favor hay que estudiar los temas de la semana cuatro a la semana siete en la semana siete se va a evaluar se va a evaluar lo que se vea en la semana cuatro a la siete y en la semana quince se va a evaluar lo que se vea de la semana doce a la quince todo eso se va a colocar bien bonito en el curso vamos a colocarlo para que ustedes sepan y estén pendientes entonces la semana quince que es la última semana se evalúa lo que está en la semana doce y quince y la semana siete lo que está en la semana cuatro a las siete ok esos parciales esos porcentajes los vamos a definir espérame los trabajamos acá una vez entonces el primer corte yo tengo que hacer un parcial de mi parte no consensuado del veinticinco por ciento ok que me imagino que será antes de antes de antes de la semana siete creo que lo voy a hacer en la semana cuatro o en la semana cinco un parcial que vale el veinticinco por ciento después vamos a hacer el parcial consensuado en la semana siete que eso sería otro veinticinco por ciento veinticinco por ciento y eso me da un total del cincuenta por ciento ese cincuenta por ciento hace relación al primer corte espérame voy a voy a compartir y voy a ir anotando eso acá para que quede claro y nos ponemos de acuerdo también bueno vamos a anotar aquí parciales y llegamos a un acuerdo el primer parcial entonces lo hace la profe vale el veinticinco por ciento yo creo que será aproximadamente la semana la semana cinco puede ser cuatro o cinco cuatro o cinco hasta ahí estamos claros sí señora espérame que me toco a cristian ok espérame que se me bloquea el computador ok espérame porque oh my god se me bloqueó ok el otro señor señor yo voy anotando esa información que vas diciendo de los porcentajes sí señor el otro veinticinco por ciento en la semana siete en la semana siete y y es otro veinticinco por ciento para un total del cincuenta por ciento entonces los talleres que le acabo de mostrar que yo creo que alcanzamos a trabajar unos dos talleres dos o tres talleres y son en grupo se les va a dar tiempo eso sí no se dejan coger la noche porque si se dejan coger la noche no lo van a poder hacer no son difíciles es más algunos de esos talleres en clase algunos de esos que están en clase algunos de esos enunciados que están ahí yo los voy a desarrollar en clase o sea que prácticamente ya los tienen desarrollados a manera de ejercicio entonces es importante que los hagan esos talleres para mí tienen un valor del cuarenta por ciento y el diez por ciento es el trabajo que ustedes hagan en los foros depende de pronto voy a dar unos tres foros y yo voy a mirar listo este va a ser calificable cuando yo digo este va a ser calificable significa que los otros no es que no los califique por ejemplo si a Brian le fue mal en el parcial pero yo me di cuenta que él me hizo profe yo le hice todos los foros están espectaculares están mejor dicho profesora ese es un trabajo que mejor dicho yo sé de esa materia entonces yo puede que a ese taller yo le yo le yo le yo le miro y le subo para los talleres al cuarenta por ciento no sé si me hice entender lo que estoy diciendo esos foros van a ser como una especie de ayuda si a uno le llega a ir mal correcto veinticinco por ciento el de la profe veinticinco por ciento el consensuado el diez por ciento un foro calificable y el cuarenta por ciento talleres ese sería el primer corte no sé si estamos de acuerdo sí profe todos estamos de acuerdo sí profe no 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 solo van a ser esos dos parciales y ya cuises aparte no cierto o no por ahora cuises son los mismos talleres que yo le llamo talleres no fue una duda cuando termina el primer corte buena pregunta me imagino que es cuando termine la semana siete que es yo creo que la semana siete que es cuando cuando termina el primer parcial consensuado vale vale ahora de esos dejemos cuarenta por ciento talleres y cuises de qué depende que sea cuises depende de ustedes vamos a dejarlo así si yo veo que ustedes están juiciosos con todos los talleres yo no hago cuises si yo veo que de los de los de los talleres la mitad entregaron la otra mitad no y qué tal y que no sé qué a pesar de que se le va a dar bastante tiempo porque para cerrar yo cada taller más o menos son dos semanas y como le digo son cosas que que de dos o tres personas pues pueden desarrollar perfectamente con un tiempo suficiente si yo veo que ustedes en los talleres no están juiciosos entonces hago cuises ¿quedo claro? ¿estamos bien con esas reglas del juego? bueno vamos con el segundo corte el segundo corte entonces obligatoriamente tengo que el 50% o más vale un parcial ya me iré así el segundo y el tercer bueno ok 50% un parcial que yo voy a hacer ese no es consensuado no es consensuado que estoy mirando espérame la semana 15 sí ese no es consensuado 10% autoevaluación por favor esa autoevaluación como todo bien justa yo estoy haciendo talleres estoy juicioso pues se supone que pueden haber problemas de internet pero estoy justioso con las clases con todo con las tareas con todo participo en clase para mí es muy importante la participación en clase la participación puede ser preguntas o aportes que yo les diga bueno ustedes yo les dije que leyeran esto alguien que me diga cómo se resuelve esto ah profe yo leí y se hace esto y el otro se hace esto y el otro se hace esto y listo entonces listo a ver Andrés cuénteme que lo tiene claro sí entonces listo lo pongo como 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 confritión explíqueme qué es lo que hay que hacer no profe hay que hacer esto y esto y entonces despeje esto y haga esto y si igual entonces son participaciones entonces eso hay que tener eso también yo lo tengo muy en cuenta para lo que llama 40% talleres y juices esa participación correcto pero no quiere decir que si no participa porque no puede entrar por alguna situación yo lo voy a colocar cero no simplemente pues esa ayuda miramos a ver si se puede por otro lado o miramos qué me puede mostrar de que si realmente necesita eso es autoavaluaciones que ustedes se evalúen y el 30% serían talleres ese sería el segundo corte quedó claro sí profe profe nos faltan un 10% 80% 90% espérame el segundo corte ah no 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 perdón 40% 40% talleres lo mismo talleres y juices perdón aquí lo diferente es que pues que vale más el parcial o el parcial sigue siendo igual porque realmente es 50% lo único es que le metí le metí el 10% de autoavaluación y en el primero era el 10% era un foro estamos ¿estamos chicos? sí chicos espéreme porque ya me toca irme porque entra el otro profesor esto bueno y rápidamente el tercer corte sería 50% el parcial que es consensuado que es en la semana 15 sería el 30% sería el proyecto y el 10% talleres aunque puede ser que el 40% sea el proyecto el proyecto no solamente es hacerlo sino también sustentarlo o sea venir y contarnos cuénteme yo hice esto profesora entonces con estos parámetros si quiere solamente queda pendiente del tercer corte que es cuando yo haga el acta vamos a mirarlo del acta de inicio y bueno chicos gracias por estar acá Dios los bendiga espero que haya sido una clase entendible voy a dejarles en el campo virtual para que vayan consultando el primer tema y con eso empezamos la próxima clase ¿estamos? sí señora ¿todo bien? gracias profe no gracias a ustedes entonces pilas Santiago de comunicar conmigo por el interno por favor Dios los bendiga vale profe hasta luego chao 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 chao